¿Cómo dividir fracciones mixtas? Convertir números mixtos a fracciones impropias. Multiplica el número entero por el denominador de la fracción que está a su lado. Hazlo para ambos números mixtos. Deja los productos a un lado. Pues sólo serán parte de tu nuevo numerador. Por ejemplo, si quieres calcular 612 dividido 214, displace tile 6, fracc, 1, 2, div 2, fracc, 1, 4. Multiplica 6 por 2 igual a 12, displace tile 6, times 2 igual a 12, y 2 por 4 igual a 8, displace tile 2, times 4 igual a 8. Suma el numerador al producto. Hazlo para ambos números mixtos. Esta suma será el numerador de tu fracción impropia. Por ejemplo, 12 más 1 igual a 13, displace tile 12 más 1 igual a 13, y 8 más 1 igual a 9, displace tile 8 más 1 igual a 9. Coloca la suma sobre el denominador original. Completa este paso para ambas fracciones y asegúrate de usar los denominadores correctos. Estas serán tus fracciones impropias que utilizarás para completar la división. Por ejemplo, 612, displace tile 6, fracc, 1, 2, se convertirá en 132, displace tile, fracc, 13, 2, y 214, displace tile 2, fracc, 1, 4. En 94, displace tile, fracc, 9, 4, convierte números enteros en fracciones. Si estás trabajando con cualquier número entero, tendrás que convertirlo a fracción. Para hacerlo, convierte el número en el numerador de una fracción. El denominador será 1. Por ejemplo, 3 igual a 31, displace tile 3 igual a, fracc, 3, 1. Dividir fracciones impropias. Escribe el nuevo problema de división. Utiliza las fracciones impropias que encontraste al completar los cálculos en la parte 1. Por ejemplo, 132 dividido 94, displace tile, fracc, 13, 2, dip, fracc, 9, 4. Toma el recíproco de la segunda fracción. Para encontrar el recíproco de una fracción, tendrás que, voltearlo. De modo que el numerador se convierta en el denominador y viceversa. Luego convierte el problema en una multiplicación. Por ejemplo, si tomas el recíproco de 94, displace tile, fracc, 9, 4. La fracción se convertirá en 49, displace tile, fracc, 4, 9. Por lo tanto, 132 dividido 94, displace tile, fracc, 13, 2, dip, fracc, 9, 4. Se convertirá en 132 por 49, displace tile, fracc, 13, 2, times, fracc, 4, 9. Multiplica los numeradores. Para hacer esta operación, multiplica los numeradores como si fueran enteros. Este producto será el numerador de tu respuesta. Por ejemplo, si calculas 132 por 49, displace tile, fracc, 13, 2, times, fracc, 4, 9. Multiplicarías los numeradores. 13 por 4 igual a 52, displace tile, 13, times, 4 igual a 52. Multiplica los denominadores. Para hacer esta operación, multiplica los denominadores como si fueran enteros. Este producto será el denominador de tu respuesta. Por ejemplo, si calculas 132 por 49, displace tile, fracc, 13, 2, times, fracc, 4, 9. Multiplicarías los denominadores. 2 por 9 igual a 18, displace tile 2, times 9 igual a 18. Junta el numerador y denominador y la respuesta será 5218, displace tile, fracc, 52, 18. Simplifica la respuesta si es posible. Para simplificar o reducir una fracción tendrás que encontrar el mayor divisor. Además de 1. Que sea común al numerador y denominador. Luego divide el numerador y denominador entre ese divisor. Para más información sobre este proceso. Lee este artículo sobre cómo reducir fracciones. Por ejemplo, 52, displace tile 52, y 18, displace tile 18, son divisibles entre 2, displace tile 2. Por lo tanto, 52 dividido 2 igual a 26, displace tile 52, div 2 igual a 26, 18 dividido 2 igual a 9, displace tile 18, div 2 igual a 9. Por lo tanto, 5218 igual a 26, displace tile, fracc, 52, 18, igual a, frac, 26, 9. Volver a convertir fracciones impropias en números mixtos. Divide el numerador entre el denominador. Si no hay resto, entonces tu respuesta será un número entero en vez de un número mixto y no tendrás que hacer nada más. Sin embargo, es probable que tengas un resto. Déjalo a un lado por un momento. El cociente que encontraste cuando dividiste el numerador entre el denominador será el número entero de tu número mixto. Por ejemplo, 26 dividido 9 igual a 2, displace tile 26, div 9 igual a 2, tendrá un residuo de 8, displace tile 8. Por lo tanto, el número entero de tu número mixto será 2. Convierte el resto en el numerador de tu fracción. Coloca este numerador sobre el denominador original. Así obtendrás la fracción de tu número mixto. Por ejemplo, si tu denominador original es 9, displace tile 9, y tu resto es 8, displace tile 8. La fracción de tu número mixto será 89, displace tile, frac, 8, 9. Junta el número entero y la fracción. Así obtendrás la respuesta final al problema original de división.